Estrellita de la noche Ok, Estrellita de la noche Vamos de ahí, dice Suéltamela, querido Felipe Ella es Estrellita de la noche Mueve, mueve, mueve la colita Mueve, mueve, mueve las alitas Mueve, mueve, mueve la colita Y el piquito viene, viene y va Rico, rico, rico gusanito Come, come, come pichoncito Maguito No está bailando como yo la he visto bailar Yo tampoco Daniel, ¿estás enojada? No Tienes todas las razones que dice Estrellita de la unicornio No le está poniendo toda la enjundia Que debía de ponerle Anel, ¿qué necesitas para bailar? O a lo mejor tú estás acostumbrada A bailar con todas tus amigas Con Emma Huevo Con Vivian Con Tato Lolo Vivian, ya no existe Vivian ¡Te murió! Yo te quería Vivian Me gustaba mucho tu bolsa de kiti, pirata Se fue a Telerritmo Ah Ah, por eso ya no existe Por eso ya no está Sí la he visto Por supuesto Telerritmo es aquí al lado Ándale, en el hangar No, es aquí, señor, al lado Aquí, ahí, sí, sí, sí ¿Aquí es al lado? Mira Es la primera vez que me entero que aquí se hace Míjate nomás Bueno, a ver, a ver, a ver El caso está de que Esta mujer no puede ser tu Tu asistente, tu partner y demás Porque no está cooperando Estrellita Unicornio Pues claro, porque ella podría tener Un mejor show, Mayito ¿Por ejemplo? Podría ser La podemos producir de nuevo a Tatiana Yo no sé de mala idea, ¿eh? Que al cabo ya tiene el símbolo ¡Ándale! Sí, pues son igualitos El símbolo puede ser la botarga del show ¿Crees que quiera? Yo creo que sí